102 días nos separan de las elecciones presidenciales y de diputados en nuestro país. Con 27 candidaturas a la presidencia. El camino hacia las urnas de febrero de 2022 se acorta. Votar o quedarse en el grupo del abstencionismo o la indecisión de a quién apoyar es parte de lo que reflejan las respuestas de los vecinos de Pérez Celedón consultados por TV Sur Noticias sobre este tema. ¿Ya tiene definido por quién va a votar? Casi que no, no tengo definido, pero ya es que como está uno con esa inseguridad no sabe con quién votar, por quién votar. ¿De los candidatos y candidatas a diputaciones en Pérez sabe algo o hay mucha desinformación, don José? Hay mucha desinformación por la actualidad, sí, sí, no hay información de eso. Cada quien tiene su criterio, ¿verdad? Cada persona. Lo que sí yo sé es que cuando uno es un color político desde que lo lleva de nacimiento, porque legalmente desde que estaba chiquitica soy mi color político. Tengo tres y entonces ya le digo que tengo yo. ¿Pero sí va a votar? Voy a votar. Como chicos que somos debemos de votar. Cada uno toma su decisión, si el que quiere votar o no quiere votar, pero sí debíamos de votar como costarricenses que somos. ¿Ya usted se decidió o todavía está dentro de los indecisos? No, yo no, todavía no he decidido por quién votar. ¿Ya tiene decidido que va a votar o no va a votar en febrero? Sí, se va a votar como ciudadano, pero no tengo por quién votar todavía. ¿Qué opina de esa cantidad de candidatos y candidatas que hay? ¿Ya hay? La verdad es que no es una opina. Si hoy fueran las elecciones, ¿ya tiene claro por quién votaría? Por Mauricio Alvarado. ¿Por qué? No sé, siempre me ha gustado él por... Bueno... No sé, me gustaría darles una oportunidad a él porque me agrada. O sea, es una excelente persona. Si hoy fueran las elecciones, ¿usted ya sabría por quién votar? No. La verdad que no tendría idea. Si hoy fueran las elecciones, ¿votaría? ¿Ya sabe por quién votar? No, no tengo ganas de votar. ¿Por qué? Sí, porque para mí ya casi que todos son iguales. El próximo miércoles 3 de noviembre se realizará la rifa para conocer el lugar que ocuparán cada uno de los aspirantes dentro de la papeleta de elecciones 2022.